y por ejemplo el lunes respira profondo no en la computadora por ejemplo la tengo al lado y la toco ya luego podemos continuar con la otra mano si es necesario envío esta práctica ya sabe como es los pancos listo ok listo 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 ¡Suscríbete! 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 y 3 3 3 4 5 5 6 6 9 10 10 10 11 12 13 15 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 16 16 16 16 16 17 18 19 me like el próximo video 9D, asi que si te gusto el 9D ya sabes, like, 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 like en el primer video de 9D te he invitado a decirme que tipo de audio prefieres no te olvides de decirlo de esa forma puedo hacer videos mas seguido del audio que prefieres aunque me gustó videos todos los dias como la estan pasando en estos dias de vacaciones hay alguna tradicion en tu ciudad o en tu pais para estos dias por ejemplo, aqui en italia son muy populares los huevos de pascua los huevos kinter de pascua que tienen adentro las sorpresitas que les gustan mucho a los niños muy, muy buenas tardes, bienvenido a mi consultorio que lo trae por aca sabe, aca es medicina alternativa no convencional entiendo déjeme ver su mano izquierda antes de comenzar la palma por favor me diga que lo ha traido por aca aparte que imagino que ha hecho tantas cosas convencionales convencionales fuerte es mi cránea no le pasa entiendo malestar estomacal que la han hecho en pasado no sirve de nada solo sirven a llenarte el cuerpo de fármacos que no sirven a nada solo envenenar el cuerpo en que trabajas actualmente? entiendo quiero decir que seguramente estas en grande estres bien lo que vamos a hacer hoy es prácticamente hacer un masaje de la mano una reflexología palmar que es básicamente activar los puntos de energía del cuerpo a través de puntos de energía que existen en tus manos es un método de medicina china que es muy 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 relajante y curativa ahora básicamente vamos a tener que trabajar en estos puntos que son los puntos que llevan la energía a la frente y a los ojos ok y posteriormente trabajamos acá en el estomago buenos días buenos días en que para ayudarla siéntese siéntese por favor viene por la aseguración o por crédito un crédito ok crédito para la casa entiendo pues muchas felicitaciones por su matrimonio ok denme solo un segundo envío esta práctica ya sabe como es los bancos listo ok ahora me decía viene por un crédito para su primera casa ok bueno antes que nada ya ha llenado el formulario para el pedido no la plantilla todavía no la ha llenado entiendo no 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 se preocupe la tengo acá también tome por acá me tienen que llenar estos datos esta para usted y esta para su esposa si es que los dos van a pedir el crédito juntos o por separado dos ok entonces este para usted me llena esta y me va a firmar aquí aquí y aquí igual para su esposa me llena esta me va a firmar aquí aquí y aquí ok ok y mientras tanto yo voy llenando acá el módulo que va a servir para enviar la no 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 y para Gracias por ver el video. 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 Gracias. Trabajemos en estos puntos para que te sientas mejor. Vas a sentir alivio rápidamente. Ya solamente la relajación porta y trae sanación. Vamos a usar una crema para las manos. Es una fórmula muy efectiva para masajes. Funciona muy bien. Ya luego, luego podemos continuar con la otra mano. Si es necesario. Pero pienso que por el momento es necesario trabajar con la izquierda. Si solicito a administración a la junta directiva del banco que es básicamente la que se encargará de aceptarlo o no. Si, si, si. Bueno, a medida que vayamos llenando puede haber un porcentaje de más o menos de aceptación. Puede haber una pre-aceptación o no. Pero bueno, vamos a comenzar de aceptación. Pero bueno, vamos a comenzar de esa manera. Vamos viendo. Ok. Su nombre, por favor. Como es? Luisito, pobrecito. Es decir Luis y pobrecito de apellido. Ah, Luisito. Se llama Luisito. Su nombre en su documento es Luisito, no Luis Y su apellido, pobrecita Vamos, bien No, no, no No, no, imagínense mi papá también se llama Luis Bueno, se llama Luis, no Luisito, pero Y esto que combina con su nombre, Luisito, pobrecito En fin, digamos que para el banco Déjamoslo así, déjamoslo así Ok, Luisito, pobrecito Bien Y su esposa María Adolorada Su apellido es adolorada Y su apellido, pobrecito Más ¡Suscríbete! 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 regárate todos los oídos para sentirte muy bien para dormir mucho a mí me encanta, me encanta, me encanta porque me encanta me encanta, me encanta me encanta me encanta me encanta ¿qué te lo tra del dólar? regárate regárate regalo 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 está en la cama en la cama y 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 obviamente las cosas que hay que hacer este momento te imagino ya que hayan 3 años preparado para hacerlo si te quedas este trago aca el test de boca grave con los comprimientos de agua clima yo me trago el agua clima la poncho por que esta para que esta quechue, 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 quechue si no les da, si no les da, si es twelve si no es un buenset. si no tienes una cantidad de pesce si estás teniendo . y 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 ya va a ver que es muy efectivo y muy muy efectivo relájese respire profundo trabajemos un poco en el istestino que estaré por acá a lo largo de la mano muy bien muy bien vamos a hacer movimientos circulatorios con un poco de presión que lo va a ayudar a fluir toda la energía por su cuerpo ya va a ver que no va a tener necesidad de más medicamentos que solo dañan su cuerpo ya se siente mejor cierto continúa respirar profundo inhala exhala inhala exhala muy bien tratemos de ponerla más derecha muy bien muy bien tratemos de ponerla más derecha tratemos de ponerla más derecha y continuamos y continuamos esto lo tenemos que repetir varias veces a la semana ya luego la secretaria le tomara en agenda las citas necesarias para su sanación ok muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien piensa piensa en que mis manos es si son sanación continuamos en los puntos indicados los puntos que les he marcado son los que necesita exacto como me dice que su migraña está en el ojo izquierdo trabajamos trabajamos con la mano izquierda de lo contrario se trabaja con la mano derecha pero por el momento no sirve la mano izquierda ya luego trabajamos también con la otra para activar todos los puntos de energía necesarios para sanarlo muy bien muy bien bueno si disculpen estoy enfriada me disculpo ok ahora Luisito a que se dedica? es un youtuber es un youtuber eh disculpenme pero no entiendo yo soy de la vieja escuela que quiere decir un youtuber ah a usted le pagan por subir videos en internet mas o menos ese es el concepto quiere decir que usted no tiene un trabajo fijo no 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 lo sé yo si lo explico quiero decir usted no tiene un contrato un 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 trabajo un contrato a tiempo determinado fijo con pagos de aseguración ah nada de ok ok y disculpenme usted que hace como se llama? en youtube ok cosa pide usted asml disculpe mi ignorancia pero que es el asml pero que es el asml ah 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 usted básicamente susurra para vivir ah come disculpenme me ha caido una curiosidad puedo ir un momento a su internet y me puede decir cual es su canal de youtube ok donde tengo que ir? a youtube www ok youtube ok 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 y ahora como lo busco? Luisito comiendo ok usted es de su trabajo a ver si he entendido bien usted viene a pedir un crédito para su casa y su trabajo es un youtuber que hace videos comiendo y la gente lo ve ok no, no yo de esto conozco poco pero bueno ya iremos a ver su balance si su media de dinero en el banco ya sobre el discurso pero bueno ya el hecho de que no tenga un contrato y un trabajo tradicional nos pone un poquito en dificultad pero tal vez tengo una idea podemos hacer la el exacto el pedido del crédito a nombre de su esposa por ejemplo en que trabaja maria atolorada ah siempre su internet cursos ok cursos es profesora de lenguas de idiomas de que es profesora de oracion de rezos de rezos ya va su esposa hace cursos online para enseñar a las personas a rezar porque la iglesia no basta no la gente no sabe rezar no ok 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 y cuanto gana ella con los cursos no ah no no se hace pagar donaciones gana por donaciones es decir no tiene una entrada fija y usted tampoco porque ah usted gana una entrada fija depende también de factores externos ok es decir Luisito pobrecito mi madre no 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 le ¡Gracias! 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 ¿Cómo se hace? ¿Coco se hace? ¡Gracias! te me encanta mucho pero lowię porque tengo que todo esto lo quiero hacer y lo quiero hacer lo metí la bronce para ver yo quiero que lo ongoing creo que lo quiero hacer la bronca creo que lo tengo que hacer yo quiero que me salga y lo quiero y Gracias por ver el video 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 es como una especie de slime pero como sonido un poco más brusco y sé que a muchos no gusta así que vamos a usarla 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 y 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 hay un nido que y 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 C y realmente y y y me relaja mucho una fórmula especial para masajes es como si no se absorbiera totalmente nunca muy bien muy bien relajese perfecto ahora vamos a trabajar en otro cuatro puntos que serían siempre los ojos que serían acá y los oídos acá eso alivia estos puntos alivian la migraña como usted no tiene una idea así que como siempre le invito a relajarse vamos a colocarle otro poco de crema ahora vamos a colocarle un poco más ayú ese suggested por sup un poco de crema nos respira profundo muy bien trabajemos acá en estos nuevos cuatro puntos exacto cómo se siente mucho más relajado ahí está el secreto ya iniciamos con la sanación ok, seguimos por acá por el estómago para limpiarlo todo y continuamos con estos puntos nuevos que hemos hecho sí, exacto se los he marcado porque también es un proceso de sanación que puede hacer en su casa fácilmente repitiendo el ejercicio el masaje en los puntos indicados ok exacto veo que es una persona inteligente muy bien muy bien sí deje que la sanación entre a su cuerpo muy bien hagamos presión sí sí también se puede hacer en los pies y es muy sanador también en los pies también en los pies también en los pies existen los puntos de energía indicados para que a todos los lados no tienen un trabajo fío ni una entrada fía ni estable y usted tiene el banco federal un crédito para una casa pero básicamente que ninguno trabaja sí pero no ves que ella un momento por favor ya va que hablo un momento y poco con el colega acá al lado ten un segundo un segundo caso típico las marrachas que tiene la carne ¿sabes? a pedir un crédito que pfff caso sí sí porque es apto sí sigan de la vida con con la de ti siente la saliva mientras más que con entiendo ¿tú? ¿lo entiendes? no, tampoco porque no te llevas a la seguridad yo creo que está cómodo así acá no 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 estoy hablando de usted pero ¿cómo cree que yo voy a estar hablando de usted si lo tengo letrete? me refería a otro caso típico que llega acá a pedir créditos a lo loco sin saber de nada ya lleno el módulo a ver ok sí ok 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 creo que no vaya a servir mucho pero ok ok anotaciones para administración tengo una no sé un trabajo fin no 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 un trabajo tradicional claro eso es un trabajo y lo respeto por caridad pero bueno me trae sus movimientos de cuenta tal vez eso puede ayudarlo lo sabré yo sí démelo por acá a ver a ver a ver este es el movimiento de su cuenta o sea usted tiene un movimiento medio de 12 dólares en todo un año en todo un año discúlpeme pero usted de cuánto quería pedir el guerrerito para su casa? ah 2 millones de euros 2 millones de euros 2 millones de euros 2 millones de euros tu 2 millones de euros 3 millones de euros 3 millones de euros un concepto Usted tiene papá, mamá, papá, me imagino que sí, ¿cierto? Sí, ¿qué hace? Ah, veo que ellos también tienen un trabajo muy fructífero Uno ha graduado a él, filosofía, ok, ¿y el otro? Ah, ya, el lenguas muerto Es decir, se grabó en latín y en griego Y trabaja No, no lo habría dicho nunca Ok, pero al menos tiene una casa o ya se ha obtuvo algo Una casa propia de herencia Gracias a Dios por esos abuelos Porque, miren, yo le voy a ser muy sincera Porque usted me cae muy bien Y además esto de ver a la gente comiendo a mí me cae muy bien Sí, pues, pasión de hambre ¿No hay posibilidad alguna que el banco le apruebe este crédito? No, no, no es por su trabajo Es que en este momento es un momento muy difícil para la banca con la liquidez No hay mucha liquidez No hay mucha liquidez Y ya está Y ya está. 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 Ya está. y 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 ya está.